Hay 18 estados que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y esperemos que Sonora sea el próximo estado que se permita lo que es el matrimonio igualitario, haciendo las reformas al Código de Procedimientos Civiles y al Código de Familia. Con el Poder Sonora no estamos en contra de la unión que tengan con personas del mismo sexo. Más que nada estamos en contra en poner a nivel de matrimonio una relación que no lo es. Los derechos humanos no se deben de discutir y nunca ponerse sobre la mesa. Ellos lo que solicitaban es que un diputado los subiera a tribuna. Necesitamos, como son reformas al Código de Sonora, nada más ocupamos 17 más un diputado. No es reforma a la Constitución. Entonces, ellos los que solicitan es el agravio. El matrimonio igualitario, si en el Congreso del Estado no se aprueba, ellos se llevan un agravio. Y con el agravio ya va a haber una autoridad, la cual nos ordene a nosotros de hacer las modificaciones a eso. ¿A qué le temen ustedes? ¿Por qué dicen no? Lo dije al principio. Bueno, se deforma la sociedad. Se deforma el concepto de lo que es del matrimonio. ¿En 17 estados sí está? No, yo lo sé. Y le pueden llamar como quiera. ¿Ustedes lo van a evitar aquí en Sonora? Vamos a hacer todo lo posible para evitarlo. Supongamos. ¿Cómo? Se reconoce. Pues la cuestión legal, culturalizando a las personas, formando a las familias, que realmente es lo que está pasando ahorita. Hay otros problemas más urgentes, diputada. Hay otros problemas más urgentes de inseguridad que este tema realmente se me hace desgastante. Nos enfrenta como sociedad cuando hay otros temas que más nos unen. La seguridad, por ejemplo. Tomando también las mismas analogías, que no es una ley, vaya, una propuesta que busca más salir a la palestra que realmente el resultado o el beneficio. Actualmente se casan menos las personas, ¿sí? Y tienen menos hijos. Se divorcian más. O sea, la gente se ha casado menos. La gente se ha casado menos porque entre hombre y mujer existe lo que es el concubinato, que prácticamente adquiere los mismos derechos que un matrimonio, cosa que ellos no tienen. Sí, por eso. Pero lo que voy es de que lo que usted está buscando con iniciativa, lograr para las parejas del mismo sexo, se puede tener con otra ley de convivencia. O sea, como que meter el tema del matrimonio es una manera de hacer escándalo, aparecer y de alguna manera generar cierta presencia en medios, en la sociedad, etc. ¿Qué se pone en el escándalo? No, señor, no se confundan. No es por hacer escándalos. Es un decreto que ya está. Legalmente no hay cómo combatirlo. Si los diputados del Congreso del Estado votan en contra, ya va a ser por personal, por su... ¿cómo se llama? Voto individual. Voto individual, porque legalmente no. Seguiremos dando la pelea en beneficio de las familias, en beneficio del matrimonio. Gracias. Gracias. Gracias.